¿Hace bien Ramos yéndose si va a ganar más dinero en otro lado? No tiene dinero. Tiene mucho dinero, ¿no? Yo sé yo, es difícil, ¿no? El único que se puede ir del Madrid es Florentino. Después lo demás se pone ahí todo. Se fue Cristiano. Brillante. Pero la verdad, todos son suplantables. Brillante. Todos son suplantables. Brillante. Todos. Los Cristianos lo hemos llorado. Y ya fue, y apareció en serio. Pero es así. Se equivoca Sergio si se va. Se fue Iker, se fue. Se equivoca si se va. Raúl. Y si le importa el dinero, no. Si no le importa el dinero, yo sí. Porque para mí el mejor club del mundo es el Madrid. Él ya es como si fuese su casa, su familia. Está cómodo, sabe los movimientos. A esta edad, él tiene que estar con una cierta velocidad para poder jugar en el Madrid. Y la tiene. Si se va a otro equipo distinto, porque va a estar menos protegido. En fútbol de Inglaterra más rápido. Cambia la historia. Cambia. Cambia. Acá un poco el equipo le juega para Sergio. Y yo, cuando se vaya, si se va, no sé si le va a jugar. Cambia, cambia. Y después, en la vida, cambia así enseguida. O eso es un fenómeno y mañana no. Pero bueno, eso solo lo sabe él. Yo creo que él, si se va, se va con dolor porque lo quiere el Madrid. No me cabe ninguna duda. Yo no creo que sea pelea con Florentino, no hay ninguna duda para mí. Florentino siempre me dijo que Sergio tendría que terminar todo ahí. Pero bueno. ¿Sí? Sí. Sí, siempre me lo dijo. Florentino es el defensor número uno de él. Y de todos los jugadores del Madrid. Nunca le escuché hablar mal a Florentino de algún juego del Madrid. Siempre, siempre. De él y del expresidente que está en el siglo. ¿Cómo se llama? Santiago Bernabéu. Lorenzo. No. Bernabéu. ¿Quién fue el presidente? Hubo dos. Bernabéu. Hubo Maris presidente. Siempre maravillas. Santiago Bernabéu. Pero siempre maravillas. Pero siempre una cosa. De Bernabéu. Pero aparte, personalmente dice que fue mejor que él. Cosa que yo no creo. Pero bueno. Siempre lo dice. No, Bernabéu fue mejor que yo. Hice un estallido que no se podía hacer. Un montón de cosas. Fue un genio. Siempre lo dice. Siempre. Fue un genio. Pero ¿quién me puede llamar ahora? Dios. ¿La Argentina? ¿La Argentina qué hora es? ¿La Argentina son las? ¿Serán los humoristas? Las ocho. Contesta. 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 No, pero algún plomo de Argentina que me quede hacer una nota. ¿Entrevista? ¿Entrevista? Hola. 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 Nadie habla. Hola. Hola. O alguien que quiera aparecer en el chiringuito. Porque ahora viste. Un minuto de gloria. Cómico. Ahora otro. Y haces así. Y vos le das lugar a todos. La culpa la tenés vos. Este animal lo inventaste vos. Vos lo tenés que terminar. Vos los criaste a nosotros. Vos los criaste a nosotros, eh. Un iPhone. Adelante. Dios mío, ¿cómo vas a parar? ¿Cómo vas a parar? Esto es como la pandemia. La pandemia no la para más. El chiringuito es lo mismo. Por favor. ¿Cómo lo van a parar? Siempre sale un... No, no, no. No, no.